Hola chicos de YouTube, bienvenidos a un video más para el canal Y bueno, Jurassic World Dominion está avanzando poco a poco Hacia su gran final de postproducción Dejando así completamente ya terminada la película Bueno, hablemos de las noticias acerca de Dominion Sin duda más, comencemos Bueno chicos, y después de estar varios meses esperando algo nuevo acerca de Jurassic World Dominion A pesar de que tuvimos ese preview IMAX en el mes de junio Bueno, al parecer toda la postproducción ha avanzado un poco más rápido de lo esperado Y Colin Treburro nos ha dado esta imagen en un cine exclusivamente de Universal Donde nos dice que por fin terminó la postproducción de Jurassic World Dominion Esto no lo dejó entender este Colin Treburro con un tuit diciendo lo siguiente Anoche pusimos el último beat en el último rugido Gracias a Elle Nelson, White Whittle, Peter Horner, Chris Boyer y a todos en Skywalker Sound Por poner tanto corazón y alma a nuestra película y mezcla de sonido Jurassic World Dominion está vivo Y bueno, esto nos deja entender que ya han terminado completamente la película Con la mezcla de sonido en cuestión total La postproducción por fin está terminando Y esto, bueno, es que la referencia de que Jurassic World Dominion ya está terminada Ya tiene un corte específico que, bueno, los rumores dicen que durará entre 3 horas y 2 horas y media Esto, bueno, es algo bueno puesto que sería la película más larga de Jurassic World O Jurassic Park, ya que todas tienen una media de 2 horas Y esto es bastante, bastante bueno Y bueno, esto nos da a entender claramente de que la película ya está completamente terminada Esto ya con los efectos especiales terminados Con la mezcla de audio y sonido terminadas Y bueno, con el corte final terminado Esto es bastante, bastante bueno Puesto a que, bueno, Jurassic World Dominion fue una de las primeras películas afectadas por la pandemia Retrasando enteramente su calendario de estreno un año Y no obstante, también dejando un gran reto para la producción Puesto a que, bueno, esto se trata de un blockbuster talla gigantesca Ya que no solo veremos a todo el cast principal de las primeras películas de Jurassic Park Sino que también los efectos prácticos se habían demorado Y bueno, se puso en pausa la producción de Dominion Por más de 4 o 5 meses Y bueno, estos son bastantes noticias buenas Ya que Jurassic World Dominion por fin está terminada Y esto nos da a entender de que el trailer también ya está siendo trabajado Pero bueno, esto nos deja a entender de que La pausa y la producción está dando sus frutos Y que Colin Trevorrow, bueno, ha avanzado prácticamente demasiado rápido Por así decirlo, en cuestión Al ritmo que llevan muchas producciones en plena pandemia Y no sé qué ustedes opinen Pero bueno, esperemos que Jurassic World Dominion tenga un corte de entre 3 horas y 2 horas y media Y estén atentos todos porque, bueno Gracias a esto se da a entender de que también Ya el trailer de Jurassic World Dominion se viene Si quieren más noticias, suscríbanse, dale like y nos vemos en un próximo video Bye